¿Cuál es la situación que están atravesando campesinos de carrera de yeguas en las matas de Farfán? Porque no tienen cómo sacar sus productos. Vamos a ver. Agricultores de carrera de yeguas en las matas de Farfán dicen estar enfrentando momentos difíciles con sus cosechas. Así luce el camino. Para estos agricultores, transitar por el lugar deben hacer prácticamente una hazaña. Los caminos tanques, esa guagua ahora mismo te coge para arriba y tiene que devolverse de allí. Si coge para abajo tiene que devolverse también. En esta zona agrícola de carrera de yeguas, un distrito municipal de las matas de Farfán, se cultiva arroz, yuca, plátanos, maíz, habichuelas y otros alimentos. Aquí se habla de que se sacan 20 mil o 30 mil sacos de arroz todos los años. Y no, este año no se sembraron ni la cuarta parte de la mitad. Por el deterioro que registran estos caminos, los agricultores dicen que han tenido que reivindicarse para evitar que sus cosechas se pierdan en su totalidad. Ahora tenemos que buscar tractores porque los caminos no permiten ni animales ni nada más que tractores. Entonces ese es un gasto que va por encima de lo que conlleva como gasto la cosecha de arroz. Él se refiere a este tractor. Ante la gravedad del problema, el alcalde de carrera de yeguas, Rudy Lugo, quiere tapar el sol con un dedo. O sea, que no es tan crítico, tan crítico como ustedes están diciendo. Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Si tú la tienes, probablemente repito, si tú hubieras venido más, luego tú te devuelves. No, pero la postura tuya de Dios debe ser tan crítico. Ustedes tienen imágenes, sí, pero nosotros estamos resolviendo. La maleza arropa los canales de riego, lo que provoca deficiencia en el agua para estos hombres regar las tierras. Mojamos una pendejadita, una yuquita, un majicito, pero para llevar agua, para hacer la cosecha que uno necesita, no se puede porque no hay canal. Dicen que aparentemente para el Ministerio de Agricultura, esa zona agrícola no existe y piden al gobierno una mano amiga. Ramón Peguero, Objetivo 5.